Bueno, muy buenas tardes a todos, queridísimos autoridades, profesores y estudiantes, alumnos. La atención era tremenda. Nuestra ignorancia de lo que teníamos que vivir era total. Nadie se imaginó jamás que nos iba a tocar desafiar la historia de una dictadura de las tantas. En 1930 nace la primera dictadura. Se repite permanentemente el sistema de usurpación ilegal del poder. Pero esta vino con ese plan tremendo, tremendo. Tremendo porque, por supuesto, no solo dueños de la riqueza, sino de la cultura de un país, de la libertad de un país, de la autodeterminación y sobre todo el ensañamiento sobre los estudiantes. Los estudiantes, se volvió en la ciudad de La Plata, en esa época venían del interior porque no existían carreras en sus lugares donde vivían. Y eran las víctimas propicias porque eran los que más desafiaban abiertamente el sistema. Y la clase obrera, que también era una enorme clase obrera, bueno, que bueno, espacios de movimientos también, exigiendo sus derechos. O sea que lo que nos ha tocado vivir a las abuelas es, no la experiencia en ese tiempo, sino la experiencia hasta hoy en día. Saber con el tiempo que ya no era cuestión de que mañana, pasado, ya nos íbamos a la casa con la historia resuelta. Sobre todo insistiendo en las consignas de memoria, verdad y justicia. La memoria, imprescindible. País sin memoria, un país perdido, un país sin horizonte. Una persona que no tiene su memoria propia, está ahí, estática, con una foto. No tiene ni un pasado ni un presente, ni un futuro, sino un presente. Y la justicia, bueno, indefectiblemente, el que comete un delito tiene que ser juzgado y condenado. Sin odio, sin venganza, sin revancha, todo lo contrario. Santa paciencia hemos tenido. Y en eso estamos. Lógicamente, nuestros hijos, los que eran universitarios, nos arrimaban, de alguna manera, a esa actitud que tenían dentro de la universidad. Con muchos profesores que los acompañaban y que también fueron víctimas. Entendiendo que lo que pedían era justo. Justicia social, querían. O sea que todos tengamos los mismos derechos a vivir bien. Tener estudio, vivienda, trabajo, felicidad, salud atendida y todo lo que hace a la dignidad. Nos costó un poco a los viejos entenderlos, porque nosotros no habíamos hecho nada antes. Y esto no era por casualidad, sino porque había una prensa monopólica como la que existe hoy, que nos desinformaba. Los que leíamos ciertos periódicos o ciertas revistas, estábamos en la senda equivocada. Y dependía también de la ciudad en la que uno vivía. Qué tipo de relación social podíamos tener, a veces, bastante confusa. Yo creo que crecimos, las madres, las abuelas, en nuestra cultura política, por nuestros hijos. Y a partir de ahí somos lo que somos. Y nosotros, honrándolos a ellos sobre todo, porque el orgullo que tenemos de haber dado la vida, o les robaron la vida, mejor dicho, que no fue malo, ¿no? Porque ya tenemos la democracia mala, imperfecta, pero democracia porque votamos. Mal, pero votamos. Claro, entonces ese respeto por lo institucional tiene que existir, pero no el aguante de la injusticia o de lo que no corresponde. Por eso estas universidades estatales gratuitas, que nos honran, que son maravillosas, y han sido el ejemplo y el honor para el mundo entero, porque lo han ponderado siempre, constituyen para nosotros un bastión enorme, porque de allí nace todo esto que estamos hoy celebrando, ¿no? La unidad para llegar a un mismo derecho, el derecho a la identidad. Y ese derecho que nosotros practicamos desde el comienzo, buscando a nuestros nietos, a los que les robaron todo, la identidad y la vida y su familia, y les dieron orfandad, no fue fácil encontrar caminos abiertos y puertas también que nos recibieran. Entonces, nuestra perseverancia y nuestra manera de trabajar, que era y hasta hoy, ¿qué más podemos seguir haciendo? Yo siempre digo que cuando nos preguntan, ¿qué proyecto tienen para el año que viene? No sé. seguir haciendo más cosas, inventando cosas, y nos ayudan los jóvenes, y nos ayudan las universidades donde están los profesores preparados, estudiando, investigando para ese fin. La dictadura se equivocó mucho también, porque nos mató un hijo, una hija, y en vez de matarnos, ese ser querido, nos sembraron a nosotros, porque de cada familia nació una legión, de los nietos nuestros y de nuestros hijos sobrevivientes para seguir esta lucha de otra manera, pero implacable. Y en la universidad van nuestros nietos y nuestros hijos, algunos son profesores, y es el, insisto, el bastión de lo que se hace sin ningún interés de beneficio personal o particular, sino se hace con el corazón, con el alma. Yo dije que esta caja tiene vida, y es cierto, porque acá encierra un trabajo de personas, de jóvenes, que han querido depositar su preocupación, su compromiso, como seamos nosotros las abuelas con el archivo biográfico familiar, que nace para entregarle a los que vamos encontrando esa historia de un pasado que no conocieron, y que tienen derecho a saber cómo era papá y mamá. ¿Por qué heredaron ellos sus costumbres? Muchos los criaron en el campo para que sean campesinos, otros los criaron para que sean enemigos ideológicos de sus padres, pero cuando recuperaron la identidad, esa genética, esa sangre, que no es agua, es sangre, la que llevan en las venas de papá y mamá, se presentó plena, y ahí nace la identidad para hacer lo que en realidad desean hacer. Y tenemos entonces nietos que son parlamentarios, nietos que son empresarios, también profesores, nietos que para nada lo que pensaban los apropiadores que ellos iban a seguir. Fíjense que hasta ahora no encontramos ningún nieto uniformado, ¿no? Porque podía haber sido. A mí una vez una señora que adivinaba el futuro me dijo que mi nieto estaba navegando con una gorra de marino, y yo digo, ¡ay, Dios mío! Dios mío, nada, ¿qué? Estaba en el campo mi muchacho con las vaquitas y las ovejitas, y su música, porque el padre era músico y porque otros nietos míos lo son, y el campo era lo que le correspondía haber seguido por crianza, ¿no? Y así es, volvieron a ser ellos mismos y ese archivo que algunos no querían recibir a veces. No, 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 todavía no, todavía no. No es fácil salir de una historia para entrar en otra desconocida. No es fácil que nos quieran si no nos conocen a las abuelas. Hay que esperar. Y la paciencia la tenemos. Y un nieto que le dijo a una abuela, no me pida señora que la quiera porque no la conozco, delante del juez, ella le dijo, yo sí te quiero y te voy a esperar. Y lo esperó y a pocos, no, meses, años a veces, terminó sentado en la falda de la abuela abrazándola con el cariño del nieto, realmente el nieto. Y eso es, para nosotros, alimento para la vida. Nos hace vivir bien. Estamos pasando momentos muy difíciles. Hay que luchar, hay que escuchar agravios, no son 30.000, esos nietos son falsos, los sacan de la galera para oportunidades. Va a decir que tendríamos una fábrica de nietos, según los ignorantes que dicen eso. Pero duele. Pero lejos de quitarnos las fuerzas, esas ofensas, como nos dan bronca, salimos con más voluntad de lucha que antes para decir hay que borrar esas mentiras. Y justamente en las universidades, nuestras queridas universidades a las que se les quita el presupuesto, se quiere juntar en un solo tropel a todas porque las privadas son mejores, el desprestigio cuando han salido y siguen saliendo genios, es la que hay que defender. y la estamos defendiendo y ustedes nos están ayudando a defenderla porque la defienden directamente, la transitan y a nosotros nos brindan este regalo que es el aporte al archivo, este trabajo que hay que seguirlo porque falta mucho todavía y que no debemos claudicar, no debemos afrojar. no lo van a conseguir porque decimos si nosotros que somos ya muy mayores todavía podemos decir no voy a bajar los brazos, voy a seguir. Eso se transmite, se transmite a los jóvenes, a ustedes, pero también hasta los niños de 10 y 11 años a los que visitamos en las escuelas ya saben mucho de esta historia, hay mucha bibliografía escrita, se puede leer, todo está y está en internet, o sea, se puede adquirir de una manera gratuita y nos preguntan al final de nuestra charla qué podemos hacer. ¿Y qué les digo yo como maestra, directora? Estudien. Ahí ellos dicen ¡Uuuh! No, 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 uno, estudien porque el que estudia es libre y no lo engañan y después respeto y todo esto que hoy se está desmereciendo tanto de ser irrespetuosos, intolerantes y esa brecha, esa grieta famosa de la que hablan la siguen abriendo los que no queremos abrirla para que nos sigamos viendo como enemigos unos y otros. Y ustedes ven que un auto rosa otro y el otro saca un remolver. ¿Por qué me rozaste el auto pero apenas no? Entonces, eso es lo que en los claustros y en las universidades se está aprendiendo a ser compañeros, a compartir, a convivir, a consultar. La soledad para nosotros no hubiera servido para nada. Cada una sola no hubiéramos podido conseguir nada. Gracias que nosotros nos juntamos. Nos miramos y somos diferentes en cultura, en la parte económica, en religión, pero estamos tan hermanadas en esta lucha que ya no nos separa nada, no hay diferencias. Y eso es lo que pasa en las universidades también. porque no todos son de una condición social y a veces alguien necesita más y el otro se lo da, no lo que le sobra, se lo da a lo que necesita. Eso es lo que hay que saber vivir así para tener la fuerza en el momento en que tengamos que decidir nosotros el destino de nuestra patria. Si nos encontramos juntos, unidos, en ese bien común que es la autonomía, la autodeterminación de nuestro país, no alcanzamos al sueño de la patria grande desgraciadamente porque está avanzando un sistema tremendo en la mayoría del mundo, ¿no? En las políticas partidarias. Pero en la Argentina todavía queda gente con salud en su alma. Y yo tengo mucha confianza, soy muy optimista porque juntos, así dándonos las manos para conseguir que cada nieto encuentre su verdad en esas cajas que preparan y nos ayudan a preparar juntos seguramente vendrán vientos mejores y si es posible cuanto antes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.